La venganza será terrible Muy amables, buenas noches Aquí estamos en el teatro, Regina, con nuestros queridos amigos Patricio Barton Hola amigo, buenas noches Y el artista, a veces denominado, Gillespie ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, me imagino que ustedes están inspeccionando los corredores desiertos de vuestras mentes Para ver si anda por ahí la sombra de la sombra de alguna idea ¿Usted cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, ahora que estamos hablando Sí, casi psicológica Cuidado porque esto es un penal en el primer minuto del programa Sí, de pronto me apareció, quizás hasta existencial ¿Usted cómo invoca a su pensamiento? ¿Cómo lo invoca? Sí, yo digo, bueno, vamos a pensar un poco No, bueno, claro Hay gente que lo hace en forma automática Exacto Piensa y no se da cuenta Yo De que está pensando Yo, todo el tiempo soy invadido por pensamiento Claro Y sin embargo no se da cuenta de que piensa No, no, me doy cuenta Tampoco nos damos cuenta nosotros No, yo tengo que anunciarme a mí mismo mi siguiente acto Por ejemplo, incluso cuando estoy, estamos solos, ¿no? Sí, señor, esto es en confianza Digamos que, por ahí uno se encuentra en una situación íntima Bueno, bueno Puede suceder cada tanto Sí Y yo estoy con una dama y antes de accionar en algún sentido, anuncio A continuación, te voy a acariciar el cable No, no, es horrible Ya me predispone mal No, pero no me diga que no es un recaudo Para evitar ser interpretado como un invasor Me parece que es mala política esa ¿Le parece? Y porque habla de que usted está dudando Ahora te voy a hacer tal cosa Ahora te voy a hacer tal cosa Como esperando una aprobación Para que ella sepa Bueno Ahora, por ejemplo Sí Voy a hacer el programa, me digo Sí Y empiezo Bueno, pero si cada vez A continuación voy a estornudar Claro A veces no lo digo en vosotros Bueno, claro Ah, lo dice para usted Dice que estoy loco Bueno, no, está bien Bien Lo dice para usted ¿Por qué me hizo esas preguntas tan íntimas? Que prácticamente me he desnudado Sí, sí A continuación voy a desnudarme No, porque vio que hay momentos Que uno también necesita pensar algo En concreto Sí, señor Y toma una actitud para pensarlo Por ejemplo, salir a caminar Para aclarar ideas Eso, hay informes de revistas especializadas Que hablan de que las caminatas Por ejemplo, ¿cuál revista especializada? Sí, por ejemplo ¿Cuál? Einstein Justamente el día en que descubrió la teoría de la relatividad Se fue a pie hasta Luján Prácticamente Ah, bueno Ya cuando estaba llegando a General Rodríguez Casi la tenía Bueno, vio Pero refutan a Dios cuando llegan los peregrinos allá Bueno, es así Gente como Steve Jobs, por ejemplo Sí El genio de Apple Daba caminatas para resolver cosas Muchos presidentes también dan caminatas Bueno, filósofos griegos Hay que salir más seguido, me parece Las famosas caminatas Los peripatéticos La peripateria Claro Era filósofar mientras uno caminaba Porque parece que cuando uno está sentado No se le ocurre nada No se filósofa bien No, claro Sin embargo, vio que la imagen universal del pensador Es un tipo agachado Tipo así, con la mano Sí Como si le doliera la cabeza Sí ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En cambio, los conductores de los medios de comunicación Los que piensan y posan para la foto ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué poco le va? ¿Se sostiene en el mentón en la foto? Ah, sí Sí, sí Todos los que yo recuerdo hacen eso Sí, pensando Pensando Sí Bueno, señores Aquí la dirección de esta emisora Nos ha pedido que desarrollemos el siguiente tema Que es un tema Si se quiere Sabú Sí, complicado Un tema para fascículos cerrados Así que se ruega a los menores de edad Que hagan abandono de la sala en este mismo acto Y son prácticas sexuales extremas En el mundo animal No En el mundo animal Entre los propios animales Bueno, mientras tanto Podemos informar Ahí funciona Que funciona El teclado Lo acaba de prender bien Muy bien Dice El mundo animal Es maravilloso Bueno Tierno Y también terrorífico Esto lo escribe usted Sí ¿Cómo sabe? La verdad Es que estamos acostumbrados a ver Los documentales Donde se nos muestra Lo difícil Que es la vida salvaje A la hora de luchar Durante la caza de comida Sí O para buscar refugio De los depredadores Y entonces Uno siente preocupación Por algunas especies Sí, sí, es verdad Es verdad Más o menos Sí, sí, sí Bueno Pero si hablamos Del aspecto sexual Algunas prácticas Son de los animales Sí, por supuesto No de ninguno de nosotros Siempre los animales Son tan excéntricas Que en verdad Te dejarán con la boca abierta Por no decir otra cosa Bueno, señor Espero cerrarla a tiempo Tal vez no sepamos Por qué lo hacen Los animales Bueno, porque tienen ganas Como todo el mundo No, no es ganas No tienen ganas nunca El animal no lo hace por placer No Cada vez que lo hace Es por la reproducción Por la reproducción Nada más Acá dice No sabemos si lo disfrutan Yo creo que sí, igual Ah, bueno Entonces Entonces eso contradice Lo que usted dijo Tan livianamente Ah, bueno Lo hago por la reproducción Yo creo que lo disfrutan Y dice el animal Levantando las manos así No, no No vaya a creer que Yo creo que lo disfrutan Que soy un maníaco Lo disfrutan Pero tienen mentalizado Que lo van a hacer Solamente por eso No van a repetir La experiencia Bueno, igual No en todos iguales Porque una cosa Es hablar de mamíferos Como somos nosotros Ah, cómo le va Sí, qué tal Y otra cosa De artrópodos Anélidos Y otras especies Pero vamos Bueno Lo cierto es que Sus relaciones sexuales No las suyas No Digo, las de los animales Son de lo menos convencionales Y ¿Y qué sería lo convencional? Y lo convencional Es llegar a una casa de trabajo Y Yacer junto a su esposo Durante Dos minutos Quince Por favor, señor Me imagino que lo convencional Es como lo hacen Los seres humanos Por eso Va a hablar de otras formas Variopintas ¿Sí? Sí Bueno Variopintas quiere decir Bueno Bueno Tenemos varias especies Que son de lo que no hay La primera Es la rana necrófila Un rana necrófilo Un rana en el sentido Tanguero Milonguero Que sos un rana No, en el sentido Este Batracia Claro Los machos Discúlpeme la expresión No, bueno Se dice así De las ranas amazónicas Rinela Tienen una gran pelea Por fecundar a las hembras Que vení Salí acá Que a mí no me toqué Sí, sí No me toqué la ropa En fin Muchas veces Las hembras mueren En el proceso de reproducción Al ser aplastadas por ellos Sí No tienen cuidado de nada Pero eso no importa Claro Usted no le importa Claro, no le importa Porque no es esta No es la rana Ya que los machos Fecundan a las hembras Y los embriones Se desarrollan Sin problema alguno Aún Cuando Vamos Es tristísimo Sí La madre No está en condiciones La madre Se ha ido Sí Pero el embrión sigue O sea Crece Adentro de Ella muerta Porque posiblemente El embarazo dure un día Y eso le da tiempo Otra que la difunta Correa Bueno, bueno La respuesta es que no lo sabemos Sí Bueno Porque aquí Abruptamente finaliza el informe Ah, bueno Que es demasiado escueto Sí Tanto que me hace sospechar Que lo mejor Sí, viene después Viene después Pasamos a una segunda especie Sadomasoquismo marino El lindo vals Sí Es un boliche de Puerto Madryn Por favor Era la hija de un viejito guardafuaro Las babosas marinas Sí Señor, por favor Esto es algo científico Lo que estamos haciendo Inician su ritual de apareamiento Con tiernas caricias No utilizan manos ni piernas Como todo el mundo sabe La babosa solamente es un miembro suelto Sí Qué curiosa la caricia de la babosa Porque Al empezar el acto Lo hacen como dos amantes cualesquiera Sí Bien Romeo y Julieta Por ejemplo Sí En babosa Y intentan clavarlo en la cabeza de su pareja Esto sí que nunca lo había visto No, realmente Esto para qué Para tratar de inyectarle en el marote Una mezcla de sustancias Que tienen como fin Drogar a su compañero Bueno El compañero de Alcoa Y llevar el control del acto Ya que como son hermafroditas Sí Le da igual todo Todo le da igual Sí Quiere decir que en el mismo cuerpo Navegan a vela y a vapor Sí En el mismo cuerpo Tienen los dos sexos Así es Pueden usar uno o el otro Y ambos quieren desempeñar el papel de macho Sí Ah, mire Ese es un dato Entonces Están tratando de ensartarse el dardo Con sustancias Uno al otro A ver quién prevalece Para drogar al otro Y que se haga de mujer Claro Qué difícil Bien Sí Tercero Ah, el Inadi está por allí Lo hacen pasar Tercero Ahora Sí Asquerosos ácaros ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Jorge lo dice así ¿Todo bien? Entre los ácaros Sí La comunidad ácara Pero se reproducen Ácara, ¿qué quiere decir? Como anarquista Sí Ah, no, ácarata Eso es ácarata Ácarata Tiene razón, señor Un solo macho en esta especie Es el que se reproduce con todas las hembras Es así Ah, bueno Acá es así, señor Así las larvas crecen dentro de sus madres Las cuales se alimentan de ti Sí Sí De ti que estás escuchando este programa Sí, claro Los ácaros hembras nacen embarazadas ya Hay gente que es así Qué cosa, señor Espere un poco Y los machos, al no tener otra función Mueren ¿Por qué? Porque ya existe un macho alfa Pero qué feo nacer y que ya existe al macho alfa Porque... Claro, nacés, te enterás de que hay otro Y chao, te morís Es una de las peores penas de amor Pero el plan es matar al macho alfa Bueno, pero... Ni tiempo tienen de eso Pero esa es una pena de amor, ¿eh? Claro Esa es una pena de amor Naciste y sabés que La persona amada ya tiene un compañero Sí, sí Y todas Lo segundo que sabés es que te morís Claro Sí Pregunto No pasaba esto en la antigüedad Cuando había arenes Arenas No Arenes No, no te morías Bueno, perfecto El pulpo Sí Ireneo y Samo Un homenaje Los machos de la especie Argonauta Argo Argo Sí Argonauta Argo Es una especie de pulpo No crecen mucho Pero las hembras Pueden alcanzar hasta los dos metros Bueno, aquí estamos jugando Claro Pero no crecen mucho Desde donde los machos La hembra gigante Y el pulpo tiene el tamaño de una mano Claro Dos metros con una mano Esto se convierte en un problema Y sí A la hora del acto carnal De abordar Claro Y para resolverlo El pulpo macho Sí Agarra un tentáculo Sí De ella Y se lo saca ¿De quién el tentáculo? De él o de ella Un tentáculo No, bueno, pero de dónde lo saca Es importante la información Claro Se lo saca el mismo el tentáculo Sí Tiene tentáculos que se pueden Atornillar Claro, arroj Tienes Que había que vendían Con tapones Arroj Desmontables Porlandia Ahí está Bueno Y el tentáculo Lleva una bolsa Llena de huevos Ajá, bueno Perfecto ¿Qué tal? Y O no No lleva No Bueno Pero señor Lleva un elemento fertilizante Los huevos los tiene la hembra Bueno Lo estoy contando mal No quiero contarlo mal Entonces Dice Vamos a paregarnos Muy bien El pulpo agarra Se saca un tentáculo Sí Y le Le pone un poco de Polvillo de la madre celestina Se lo tira la hembra Que tiene su poder los huevos Y Y ahí Se produce El milagro de la naturaleza Es fantástico Y después de lograr su cometido El macho muere Ah, o sea Que el tentáculo era importante No Yo le iba a decir Que lástima Porque tienen ocho tentáculos Ya entregó uno Claro Puede entregar Incluso Contentar A ocho damas Claro Le quedan siete Ahora ¿Qué aspecto Cuando le queda el último tentáculo? No se sabe qué Usted lo ve venir al pulpo Y dice Qué buen nombre para una canción Sí Sos mi último tentáculo El último tentáculo Porque después de todo Comparado con la hembra El tentáculo de este macho Es un tentaculito Sí Bueno Tampoco lo trate Muy pequeño Bueno No vaya a creer Yo he visto películas Donde el tentáculo del pulpo Es gigante Es gigante Y aparece Sin que todavía veas la cabeza Bueno Por ejemplo La película Veinte mil leguas Veinte mil leguas De viajes submarinos Veinte mil leguas Señor Julio Verne Y entonces aparece En la borda del buque Sí El pedazo de tentáculo Del pulpo Que está en el fondo del mar Posiblemente Sí, sí, sí Bueno Ahora venimos a enterarnos Que era hembra La de Julio Verne Era una hembra A mí es una hembra Dado el informe Siguiente especie Sexo que te huele a la cabeza No, por favor Es el caso más conocido En el reino animal Ya que Una mantis religiosa Puede hacer que su pareja Pierda la cabeza Por amor Después del cortejo Sí ¿Qué tal? La hembra cederá A las galanterías Del macho Para la fertilización Pero a veces Algunas veces No siempre Sí La hembra morderá La cabeza del macho Y se la arrancará Usted sabe que la mantis Es el tatadios El tatadios Mamoretada ¿Dónde está Dios? Claro Exacto Algunos científicos creen Arrancar la cabeza del macho Hace que el acto Sea más eficaz Y que aumente Las posibilidades De la reproducción ¿Por qué? Qué suerte Que eso no ocurre Entre los humanos Lo único que falta decir En el informe Es si el macho Sigue viviendo o no No va a vivir sin cabeza ¿Sin cabeza? Usted conoce Muchas personas Que vivan sin cabeza ¿Pero qué problema hay? Porque yo sí Bueno Si todo el cuerpo Le sigue funcionando ¿Para qué quiere la cabeza? Ahora igual ¿Qué es lo que queda viva? ¿Queda viva la cabeza? ¿O el cuerpo sin cabeza? Porque por ahí Muy bien la cabeza sola Bueno Por otro lado Bueno Percibes a distancia ¿Qué es eso? ¿Qué es? Percibes a distancia ¿Será? ¿O persevera? Claro Estos organismos Están anclados A una roca O a un barco Ah Son como mejillones No sé Sí, sí Usted ya Cada uno que está Anclado a una roca No me banalice Son del estilo Los percebes Son de los mejillones Bueno Aparearse Parece un problema Si uno está pegado A una roca Sí, sí Sin embargo Esta especie La de los percebes Es hermafrodita Directamente Puede tener relaciones El mismo Con su alma gemela Ah Y nada más Bueno Puede tener relaciones Con cualquiera Sí, pero espere Porque hay algo Que no me quedó claro No, si no le quedó claro Es porque no está aquí Pero yo se lo puedo aclarar Está fijado ¿Cómo se llama esta especie? Percebes Percebes Yo soy un percebe ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estoy pegado ¿Qué hace ahí? Pegado a la roca Estoy pegado a la roca Amurago a la pared Con ganas de reproducirme Y me da lo mismo Cualquier cosa Porque soy hermafrodita Bueno, yo también Bueno, entonces Y busco otro U otra U otra Percebes Sí Están al lado suyo Por suerte ya tiene la L Percebes Están en grupo Hay 500 al lado suyo Pero si estamos todos Afirmados de la roca ¿Cómo hacemos? Y bueno, ¿eh? Vamos todos paruján Sí Es muy difícil Araña caníbal Uy, esto es terrible Dice Bueno, esta práctica El canibalismo Es común En los artrópodos Pero en el caso De la nefilenguis libida ¡Epa! Así se llama Sus hembras Tienen un sistema Para asegurar su comida Haya copula o no ¿Qué tiene que ver La comida con la copula? Donde se come Etcétera Sí, pero parece que acá sí De, bueno Por ahí se agregan Un líquido pegajoso Que utiliza para atrapar A sus pretendientes Sí, sí Sus novios inocentes Que son más pequeños Que ellas Ah, 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 ah Y quienes quedan Literalmente pegados A ellas Independientemente De que la copula Tenga lugar o no Ocurra es mejor Puede Una cosa es ocurrir Y otra tener lugar Lugar tiene La hembra tiene asegurado Un bocadillo Para más adelante Exacto Porque iba a decir Epa, termina comiéndolo Porque las arañas Comen insectos Una vez que Finaliza el acto La hembra Se lo engulie Muy bien Sin resistencia Del mencionado Sin resistencia Porque primero lo mata Me imagino yo Bueno ¿Qué va a resistir? No, usted se va muriendo solo Porque está pegado ahí A ella no le da importancia Usted quedó pegado Eso, resistencia No resistencia Acá entre los animales No importa No, no, no Eso no es una categoría Que no se puede ahí Morirse en beligeración Ahora Es terrible la vida De la araña macho Y yo creo que Si fuera araña Sería virgen Bueno, sí Bueno Unidos Trataré de no contestar Unidos hasta la muerte Es el siguiente capítulo El rape ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un pescado Que vive en las profundidades del mar Como todos ya estarán imaginando Y cuando el macho Encuentra a su hembra Y se une de manera permanente a ella De por vida De por vida Aprendan de la cigüeña Este ejemplo de ternura Se convierte Directamente en una bolsa Sí De líquido vital Y alimenta Con esa bolsa No alimenta nada Al contrario Queda él como parásito De la hembra Ah Es alimentar Que solo recurre Al líquido Que emerge De la bolsa esa Que tiene el macho Que se ha convertido En un bolsillo Y yo me creía un desgraciado Pero hay animales Que la pasan mucho peor que yo Por eso hemos traído este informe Claro Para Esperanza Pasamos ahora Por las chinches Cuidado con las chinches ¿Qué quiere decir pasamos? Por las chinches Me parece que la chinche Examinamos su vida sexual En sentido teórico La chinche Morfológicamente Tiene algún parecido Al ser humano En cuanto a la paramilita Hable por usted Las chinches no tienen tiempo Para el romance Y van a lo que van Directamente Vamos Derecho a ver Bueno A ver No, bueno, bueno El macho apuñala A la hembra En el estómago Directamente Bueno, no es muy gentil E inyecta su líquido vital En el sistema circulatorio De la misma La misma en la hembra ¿Y por qué en el estómago? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo por qué? Bueno, pero no parece Pregúntele a las chinches Ahora cuando va a su casa Sí, bueno Es que no parece un sitio Pero además Qué lugar inadecuado En el torrente sanguíneo Que ponga ahí El líquido vital ¿Qué tiene que ver? Las hembras Se recuperan De esta herida Gracias A una sustancia Especializada Que se encuentra En el abdomen Y que le cura la herida Debe ser Alguna Alguna Desinfetante Es como una especie De cesárea Le hace Claro No obstante Si un macho Recibe un pinchazo Accidentalmente Veo que a veces Hay un amontonamiento Ahí O sea La orgía Es peligrosísima Para el macho Bueno Si recibe un pinchazo Accidentalmente Muere Claro No puede reconstituir Los tejidos No Él no Porque no tiene No tiene esa sustancia Esa sustancia Que tiene la hembra Ese pegamento Natural Lo tiene la hembra El último Es el mejor A ver En serio Un león en la cama Es una expresión Ah sí Pero Muy verdadera El león Es Un animal Muy activo Desde el punto de vista Que le dije Sí, sí Sexual E incluso Puede Estar Con la misma Compañera Sí, muy bien explicado Hasta En cien ocasiones En un solo día Bueno Pero eso No me dan los minutos Me parece que Es breve todo No importa Bueno A lo largo Esto A lo largo Del celo Claro Porque es un mamífero Celos 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 de la hembra Un león y una leona Tienen la posibilidad De aparearse Sin mayores interrupciones Cada diez O veinte minutos No me dan las cuentas Son tres por hora Tres por hora Por veinticuatro horas Y sin precisar Estimulantes Dice Ah, esa es el gracioso Es una gracia Sí Del científico Ni un vaso de wiki Y así Si lo hubieras adivinado Sí Claro Por supuesto que sí Un tipo que se come Que hace todo lo que hace el león Puede hacer lo que quiera Señor Ahora Es curioso Lo que pasa En muchos animales Repiten la acción No voy a decir la acción Cuál es Repiten No se entiende Bueno Por una cuestión De asegurar La La fertilidad Pasa también con los perros Si usted deja dos perros Que están en celo Bueno señor Bueno Bueno No va a empezar con cada mamífero Nos vamos a la banquina No tenemos más Puede llegar a repetir Todas las veces que quiera Bueno Yo casi ya me estoy arrepintiendo De haber tocado este tema No señor Veo que hay muchas señoras No Que se están retirando de la sala En compañía de sus amantes Sí No señor Una señora vino con su caniche Que no la podía agarrar Claro Y le encajó una patada Sí Quedate un poquito quieto No Me resulta curioso Y se lo digo ya Como productor de televisión Sí ¿Usted es productor de televisión? No se lo digo Como productor de televisión Usted produjo televisión Sí Yo produjo televisión ¿Y qué hace exactamente Un productor de televisión? Después le cuento Hacemos programas De televisión Ahora Los animales que aparecen En los canales De documentales Sobre animales Sí Oye este pequeño Oso hormiguero ¿Qué hace por aquí? Vaya Parece que se quedó Sin almuerzo Yo era locutor De documentales Bueno Escribía libretos Para documentales ¿En serio? Pero tienes que saber Sobre la especie Para que Pero si yo decía Siempre lo mismo Esta pequeña Lauchita manicera Pasea alegremente Por la arena Sin sospechar Un grave peligro Un tigre Un tigre Sí Un feroz tigre Que se aproxima Y lo que hacíamos nosotros Filmábamos una lauchita Manicera Que ya teníamos Una laucha del año 37 Y cuando decía Y cuando decía el tigre Filmábamos un tigre Y después hacíamos Pum Laucha Tigre Laucha Tigre Y yo iba haciendo La laucha Ni siquiera sospecha Que el tigre Se está acercando Al tigre Claro El tigre se relame Lauchita La lauchita Ve a su enemigo Ve a su enemigo Repito El tigre Y así Y nunca ve cuando se la come No porque no se la come Por ahí sale corriendo Y dice Vaya Parece que el tigre Se quedó Y la muerte Totalmente Es un desastre Es un documental A mí me comentaron Que la gente que hace documentales Como el señor Muchas veces Para que el tigre Coma la laucha Que es lo que están buscando Rating Morbo Sangre Se la empuja Le tiran la laucha Ahí adelante Llevan una camioneta La laucha La cazan con una trampera Cuando viene el tigre Se la tira Y el tigre la disprecia Porque el tigre Lo que quiere son antílopes Claro ¿Qué hace con una laucha? Pero vio como son Los presupuestos de la televisión Le tiran la laucha Tenemos a los tigres Que los tenemos comiendo laucha No pero yo digo Le digo como Como productor de televisión Hay muchos canales De documentales Sobre animales Sí señor Pero nos estamos debiendo A la vista de este informe Un canal animal porno La tenemos servida muchachos La naturaleza hace el trabajo Y nosotros ponemos las cámaras Y nadie nos puede prohibir No No porque eso Porque es la naturaleza Exacto Eso es considerado científico Por ejemplo León Cien veces Ciencia Claro Imagínense la programación 24 horas Y aparecemos nosotros ahí Amigas Amigos ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? El mismo locutor Que teníamos para los documentales Va relatando lo que es Hola ¿Y esta leona ¿Qué es lo que está haciendo? Parece Parece que se ha quedado Sin almuerzo ¿Y esa lauchita? Bueno No es una laucha Bien Bueno me parece que aquí Aquí suspendemos La parte nuestra Digamos Del programa Sí porque Por razones de fuerza mayor Vamos a decir Sí Y me parece que es el momento propicio En el que el aire de las 7.50 Es cortado por el tajo Del pensamiento ajeno El aire de las 7.50 Es cortado por el tajo Del pensamiento ajeno Un poco de pensamiento ajeno Muy bien El tema de hoy Es la memoria Es la memoria El secreto De la velocidad Con que La raza humana Ha progresado Es su capacidad Para acumular Conocimientos De generación En generación Es decir Por un lado La capacidad De recordar De tener memoria Pero por otro lado La capacidad De guardar En algún lado Claro Esa memoria Más allá de la muerte individual De cada uno De los individuos No estamos empezando A cada rato No Pero sin embargo La actitud Memoriosa De los individuos Es decisiva Es decisiva Hay Ejemplos De civilizaciones Que incluso Se resistían A la escritura Como los druidas Porque querían Adiestrarse En la memoria Claro En algunos lugares Incluso Hasta Premiaban La buena memoria En la India Me han contado A mí Tal vez para burlarse De mí No creo Me han contado Que en la India clásica El delincuente Tenía la posibilidad De que lo largaran De purgar su falta Si conseguían Recitar Algunos versículos Del Rick Veda O de algunos De los textos sagrados El tipo iba a la comisaría Porque se había afanado Algo Y el vigilante Le decía A ver Recíteme algo Recíteme el Martín Fierro Ponele que fuera aquí Claro Y entonces el tipo Cinco versos Del Martín Fierro Afuera Claro, claro Bueno, la memoria Porque le premiaban La memoria Y le premiaban La piedad De haberse aprendido Versículos De los libros sagrados Aquí vamos a hacer Antes de comenzar Este opúsculo Sobre el poder de la memoria Un recitado de números Voy a recitar algunos números Bueno, a ver Atención Podría ser Siete Cinco Cero Tres Dos Nueve Cero Siete Cinco Cero Uno Dos Ocho Uno Tres Cero Ocho Cuatro Cero Uno Tres Cuatro Nueve Cuatro Cero Dos Seis Seis Cinco Cinco Cero Seis 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 ¿Lo puede repetir? Sí 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 Los puedo repetir Siete Cinco Cero Tres Dos Nueve Cero Siete Siete Cinco Cero Cero Uno Dos Tres Cero Cero Siete Cinco Cero Tres Ocho Seis Siete Seis Nueve Ocho Cuatro Cinco Final de la serie Le agregó números ahora Le agregué Pero ahí la dejamos A ver qué pasa después Siempre ha habido grupos que se destacaban O personajes individuales Que se destacaban por tener una capacidad de memorización extraordinaria En la antigüedad griega Los aedas Sí Algo así como los poetas, cantores Realizaban ejercicios mnemotécnicos Que consistían en recitar Largas listas de nombres de los jefes De los dioses, de los navíos En estas listas de nombres inconexos Se adiestraban para expandir la memoria Y luego recordar con facilidad el canto poético Como el canto poético tiene sentido Fluye en la memoria con más facilidad Ah, hay como una música en eso Como una música y como un sentido Claro Debe trabajar el hombre para ganarse su pan Es mucho más fácil Que si yo empiezo a decir Pan, su, ganarse, para Bien Si lo digo al revés Que ahí ya no tendría sentido Entre algunos poetas antiguos Se cita la extraordinaria memoria De Simónides Simónides de Ceos Que vivió en el siglo V a.C. Y escribió odas, elegías, epitafios, epigramas Era el cantor de las glorias de Grecia En Maratón, en Salamina y en las Temópilas Simónides era amigo de Anacreonte, de Esquilo Su rival era Píndaro Bueno A Píndaro lo tenía montado entre ceja y ceja Simónides fue el que más premios se sacó En los concursos de poesía Y Píndaro quedaba segundo en varias oportunidades Le tenía envidia Porque todos los premios se los sacaba Simónides Y sí, bueno, claro Siempre era consultado este Simónides Por su poder de cita Por casi todos los poetas Cuando no se podía identificar Una estrofa de una obra O una línea de una obra Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión A la espera de ser detenido en el momento preciso De la cita buscada Ahí está Está bien, claro Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes Para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro Por ejemplo, en este teatro O sea, hay una señora Salía del teatro y decía ¿Qué tal? ¿A fular? ¿A fular? Porque allá se conocían todos Bueno Según Platón Hipias de Élida Con oír solo una vez 50 nombres Los recordaba Pero este Simónides Es titular de una hazaña increíble En una oportunidad Asistió a un banquete multitudinario Del que se retiró más temprano Bien Y poco después que pasó Se vino abajo del techo Blum Creparon todos Y entonces Simónides fue convocado Para recordar El lugar que cada uno ocupaba Y de ese modo Pudo reconocerse a los finados Bueno Bueno No ganamos mucho con eso Seneca A su turno Fue capaz de repetir Dos mil palabras En el mismo orden En que acababan de serles pronunciadas Ese era un récord Una marca Que él Fue aumentando hasta ese punto A lo largo de su vida Muchas tradiciones Apelaban a estos ejercicios De memoria ¿Por qué? Porque la escritura Podía ser peligrosa Para que los enemigos No tuvieran acceso A la escritura Y aquí El caso de los druidas ¿No? Que Querían impedir La divulgación De sus secretos Y también querían Que sus alumnos Siguieran ejercitando La memoria Así que no escribían nada O casi nada Los sacerdotes Druidas Aquí entre nosotros Eran reclutados Entre los jóvenes Que alcanzaban Más alto rango Incluso entre aquellos Que alcanzaban Señales de favores divinos Que no sé cuáles son No tengo idea Pero ellos sí sabían Ah, bueno Entonces te revisa Ah, ah, ah Dice He aquí Una señal De favor divino Así que vení Y estudiaban Antes de alcanzar El título sacerdotal Tenían que estudiar Durante 20 años Uno de los grados De la iniciación Consistían Aprenderse de memoria Las extensas sagas De la serie mitológica Algunos dicen Que la prueba central Era morirse Y regresar a la vida Una prueba Impresionante Muy difícil Y enojosa Cuando uno No la cumplía Y bueno San Agustín Tenía una memoria notable Pero admiraba A un condisípulo Que era capaz De recitar A Virgilio Lo de atrás Para adelante Todo esto No sin algún Menoscabo De su eficacia poética Imagínense Cicerón Recuerda a un muchacho Al que Según él mismo decía Todo se le quedaba Impreso Sobre las tablillas Enceradas De la memoria Simple metáfora De Cicerón Algunos creían Que memorizar Un texto Era beneficioso Para el cuerpo Había un médico romano Antilo Que decía Que quienes nunca Habían aprendido Versos de memoria Tardaban en eliminar Los fluidos Perjudiciales Que permanecían En el cuerpo No sé si me interpreta Lo que le quiero significar Está clarísimo Entre los poetas Más cercanos En el tiempo Está Jean Racine Que tenía Una memoria Prodigiosa Allá por 1658 Racine Que tenía entonces 18 años Estudiaba Ahí en Port Royal Bajo la mirada Vigilante De los monjes Un día descubrió Un libro Antiguo Griego Que era Las historias Etiópicas De Teágenes Y Clariquea Y Racine Se fue al bosque Con el libro Habían pensado A leerlo Cuando lo sorprendió Un sacristán Que se lo arrebató Y lo quemó Pero después Racine Consiguió Un segundo libro Del mismo título Que también fue Descubierto Y quemado Esto lo animó A buscar Un tercer ejemplar Y aprendérselo De memoria Y después Le entregó El libro Al sacristán Y le dijo Con todo Desdén Que ya podía Quemarlo Ya se lo sabía Ya fuera Por miedo O por pasión Racine Sostuvo Esa costumbre Y se aprendió De memoria Cada libro Que leyó En aquella abadía Del mismo modo Que Simón Y de Racine Era constantemente Consultado Por su habilidad Para recordar Cualquier cosa Petrarca Puso Estas palabras En boca de San Agustín En un diálogo Imaginario Siempre que leas Un libro Y te tropieces Con frases Maravillosas Que te deleiten Fuerza Ten Para aprenderla De memoria De manera que Cuando se presente Un motivo De aflicción Tengas el remedio Preparado Como si lo llevaras Escrito en la mente Y tenemos Terminamos Ahora con un Caso contrario El de la desmemoria Claro En el libro De Jonathan Swift Gulliver ¿No? Gulliver, sí Están los pobres Strudelbrus Se trataba De los inmortales Que se conducían Como mortales Hasta los 30 años Y luego Gradualmente Iban tornándose Melancólicos Y abatidos Hasta llegar A los 80 Cuando llegaban A esa edad No solo tenían Todas las flaquezas De la vejez Sino muchas más Y eran flaquezas Nacidas De la perspectiva De no morirse Los Strudelbrus No podían divertirse Leyendo Ya que la memoria No les permitía Ir desde el principio Hasta el final De una frase A cada paso Se olvidaban La palabra antecedente Uy, qué duro eso Claro, después está El pobre Funes Lo contrario El personaje de Borges Que lo recordaba todo Y en su mundo No había sino detalles Y ese recuerdo Minucioso Lo inhabilitaba Para cualquier actividad El menos importante De sus recuerdos Dice Borges Era más minucioso Y más vivo Que nuestra percepción De un goce físico O de un tormento Dice Borges La memoria La memoria Sirve también Como hilo Del collar De estos numerosos Seres Que quizás somos Pero puede fallar Y a lo mejor Los hilos del collar Están enredados Y tenemos las cuentas Del collar Recorriendo hilos Diferentes Que han surgido No hay ninguna Seguridad De que seamos Los mismos Que estuvieron aquí Ayer 7 5 0 3 2 9 0 7 5 0 1 2 8 1 3 0 8 4 0 1 6 5 5 0 6 6 6 7 5 0 1 2 3 0 7 5 0 0 3 8 6 7 6 9 8 4 5 Es una serie De números Tan solo Continuamos En la venganza Será terrible Estamos en la ciudad De Buenos Aires En el teatro Regina En esto que se va Haciendo costumbre De algunos jueves Estar en el Regina Señoras, señores Este es el mejor Momento Para dar comienzo Al siguiente segmento ¿Cómo entretener A los invitados De tu evento Para que no mueran De aburrimiento? Pero hay que entretenerlo Eso es lo que digo Encima que los invitamos Al evento Uno tiene que hacer De entretenedor De la gente Es un pelotero ¿Qué es un evento? ¿De qué evento estamos hablando? Puede ser un cumpleaños Puede ser una reunión De amigos Puede ser un casamiento Claro El casamiento Eso está distinto Es una promoción Comercial Ah, bueno La presentación De un nuevo automóvil Por ejemplo Eso es algo profesional O de un nuevo producto O la apertura De una heladería Claro Eso Qué maravilloso Qué lindo A mí me gustaría No sé si tener Una heladería Pero sí inaugurarla Qué lindo Todo el barrio Todo el barrio pendiente Ahora le hago una pregunta El primer día Cuando se abre la heladería ¿El helado gratis? Para que prueben Para que prueben Estamos dando helado Pero no un helado De los grandes Un chiquito Una chupada Bueno Le damos una chupada Y ya está Incluso medio Le sacamos el helado Cuando observamos Una demasiada voracidad En el asistente al evento Pero es para que prueben Los sabores Tenemos por supuesto Los helados para los niños Con fites de colores Qué lindo Yo creí que los helados Para niños Eran iguales Que los helados Para adultos No porque veo que ahora Hay Por ejemplo Usted pone frutos rojos Al rum Es para adultos Es para señoras Claro Para señoras Digamos De clase alta A mí me gusta Muchísimo Pero no es para cualquiera Claro El fruto rojo Porque yo he visto Acá la chirusa Sí Bueno Andar presumiendo Con helados de frutos rojos Bueno Señor Eso es lo malo De la democracia El zamballón Es otro gusto Que le suele gustar A los adultos La zamballón Bueno Porque Qué linda zambita Porque muchas veces Hasta tiene alcohol Sí Siempre Tiene vino marsala Ah bueno Pero cuidado Dos helados de esos Sí Y bueno Y quedás hablando pavada En el medio de la calle Bueno Pero bueno En esas fiestas En ese evento Usted tiene que amenizar La reunión Claro Porque si no Se te aburre La gente se aburre Sí Claro De alguna manera Cuanto menos compleja Es una persona Sí Sí Su cerebro Más fácilmente se aburre Se aburre Bien Vamos a ver Algunos eventos Contarán con invitados Tan coloridos Sí Que no se necesitará Entretenimiento externo Pero en otros casos El entretenimiento Será el punto Focal Bien De todo el evento Vamos a ver Qué se puede hacer Por lo menos Contratar Esto es una buena idea Bailarines de breakdance Ah bueno Ah esto ya es profesional Claro Claro Uno tiene Bien Esto suele pasar En muchos eventos Ahora Nunca vi bailarines De breakdance No me parece Algo divertido Me aburre completamente No si son muy buenos Entonces no hay que invitar al señor No Usted no lo entretiene Ni con un bailarín de breakdance A mí me divierte muchísimo Ver un bailarín de breakdance ¿Empiezan a dar vueltas En el piso Con la espalda? Sí Claro Mientras yo me tomo un helado O por lo menos una chupada Y sí señor Dice Segunda idea Esta me gusta más A ver Imitadores de celebridades Voy y me siento en primera fila Yo por ejemplo Hemos contratado a un imitador ¿Qué personaje se imita por ejemplo? El gusto enorme de saludarlo Ah perfecto Soy Víctor Hugo Sí ¿Vio el imitador que tiene que decir A quien imita? Porque no sé Justamente Si me permite usted Dígame a quien quiere que imite Y yo lo voy a imitar ¿Usted va a imitar a cualquiera? A cualquiera que usted me diga Ricardo Darín Señoras y señores Les habla Ricardo Darín Les sale igual Y no es broma Dígame otro Mirta Legrán Señoras y señores No 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 Les habla Mirta Legrán Sigue diciendo No Juan Alberto Mateico Señoras y señores Les habla Juan Alberto Mateico No Otro Son todos iguales Otro Dígame otro ¿Quién puede ser? Messi Leónel Messi Señoras y señores No Les habla Juan Román Riquelme No 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 ves que no Messi me sale más parecido a Riquelme No Hace un desastre Hace todas las voces iguales Señor Es todo igual Yo creí que era mejor Bueno Dice Artistas de circo Y miren esta frase Los fanáticos del circo De Soleil Oui No se puede hacer fanático Fanático es raro Del circo de Soleil Sabrán lo encantadores que pueden ser los artistas del circo Dice mientras yo me revuelco por el piso Definitivamente harán que cualquier evento Por más que sea la inauguración de una heladería Sea más memorable Usted invita a uno de los giles del circo de Soleil Que empiece a ponerle un tipo que empiece a andar en un monociclo La rueda yo la de acá para allá Con unos cucuruchos de helado Claro Con un helado en la mano Algo alegórico Y le va dando chupadas No, no A las personas No, comida de chupadas Pero me parece muy interesante Si yo preferiría un mago Mago me parece bárbaro Participa la gente Que haga aparecer helados de adentro de la galera O palomas de adentro de los tachos de los helados Pero es un poco asqueroso Por ejemplo El tipo Dice ¿De qué lo quiere? Dice el mago Tiene un ayudante Así que es la que abre la tapa Abre la tapa y salen palomas Pero eso es facilísimo Es un asco Y el tipo mete la cuchara debajo Y le da un helado de San Bayón Mezclado naturalmente Por favor Con unos pocos excrementos de palomas Que son inevitables En esta clase de sucesos No, yo no me voy a comer eso Disculpeme Ni a tomar Ni a lo que sea Soy mago ¿Qué quiere que le hagas? ¿En qué quiere que trabajes? No, hay eventos Perdón ¿Es crema moca el sabor? Sí ¿Cómo lo adivinó? También puede llamar a comediantes Bueno, sí ¿Cómo comediantes? Para hacer stand-up Stand-up Y que generalmente Dice, cuando venía para acá Cuando venía para acá me sucedió algo muy gracioso A mí no me gustan las heladerías ¿Sabe por qué? Porque soy indeciso Entonces Puesto ante la lista de los helados No sé cuál elegir Y me paso horas y horas Se supone que era gracioso Muy bueno También hay que contratar Personas que se le quieran Igual le digo una cosa Los stand-uperos a veces son malignos Malísimos No, malignos Se empiezan a meter con los asistentes Con el público Decir cosas de los que están ahí Esa señora Se pidió helado de frutos rojos Sí Tiene corrida una media La señora tiene más corridas que España No, no, bueno También puede ser un espectáculo de drones Es genial Es un poco caro Porque hacen figuras en el cielo los espectáculos Escriben Zafak Algo así Como las palomas Con luces Tengo tenido también carreras de drones Cuidado Aquí hay una propuesta que me gusta Artistas de fuego Sí Bueno Los lanzallamas Lanzallamas Largan fuego y hacen figuras Y figuras Y ahora el helado se derrite todo Es un desastre Empieza a tirar fuego de aquí para allá En una heladería Sí, sí Contrataron un lanzallamas japonés Sí ¿Por qué japonés? Porque son muy buenos los lanzallamas ¿Pero no son los mismos que uno de Paraguay, de Hungría, de Bélgica? Puede ser Se llama Sacallamas justamente Ah, bueno Entonces No le puedo decir cuál es su nombre Pero qué guay Pero cuidado porque los chicos se acercan mucho No, y cuidado que me está tirando Se puede quemar Y yo tengo justo el helado de Zambayón con vino Marsala Se me va a prender fuego Le agarra fuego el Marsala Claro, se le prende Y tenemos que llamar a los bomberos Le queda flambeado En los Estados Unidos En cuatro de cada diez funciones Donde intervienen tragafuegos Sí Es necesaria la presencia de bomberos ¿En serio? Pero es un montón Sobre todo porque le dijo que son tragafuegos Estos son lanzallamas Claro Hay que largarlo Claro Porque si se traga el fuego Se lo van a quemar No tiene que apagar a manguerazo limpio Sí Después también usted puede contratar bandas en vivo Esto se está usando muchísimo Hay grupos Eso dice usted para que lo contrate ¿Dónde vieron un trompetista en un evento? Ahí va Ahí va Ay, qué fiestón Qué inolvidable Pero muchas veces Un grupo de jazz Todos vestidos de traje ¿Qué dicen eso? Chet Baker Mientras la gente ingresa al lugar En la recepción Queda fantástico Bueno, ahí una típica Una orquesta típica Sí, me encanta la orquesta típica Puede, puede ser Para amenizar Pero con tango directamente Sí Claro Así Igual Chocolate amargo No me parece el tono Es más para un velorio que para... No, señor ¿Por qué? Bueno, porque... Vengo a dar un casamiento Me recibe así Usted pide de San Mayor Y habla de velorio Me dan ganas de llorar Bueno ¿Qué más? Seguimos adelante Los aspectos... Ah, ¿qué son los oradores motivacionales? Ah, sí Gente que dice ¡Vamos, vamos, vamos! Está de moda eso, ¿eh? Sí Vamos, que la vida es hoy Es hoy Un caricaturista Sí, eso se usa... Bueno, Miguel Rep, por ejemplo, sería genial No, pero... Me hace una caricatura de cualquiera Igual como yo imito a Ricardo Darín No, se usa para caricaturizar a los invitados Claro Cada invitado se va después de las 20 horas... Con su caricatura en la mano Sí Es hermoso el recuerdo Después le ponen un cuadro Artistas del graffiti también ¿Qué es el graffiti? El graffiti con un aerosol Le van pintando todo en la casa No, bueno, sí, no, bueno Señor, acabo de pintar la casa Me ha salido una fortuna Pero... Y usted escribe... ¿Qué sé yo? Imbécil el que lee Tuvo suerte No sabe lo que me hicieron a mí No, porque usted ahí contrata performers Claro Que vienen con la pintura en aerosol Y hacen body painting Claro Qué actor, ¿eh? No, no, señor Están los hologramas también Esto es fantástico Cualquier integrante de la familia Que quizás por algún motivo no esté presente Claro, inclusive quizás haya fallecido El fallecido lo hace en holograma Lo pone en el cabello ¿El abuelo? Sí Hace 20 años que no viene Bueno, en mi barrio siempre El Finau Pirelli Sí Sí Lo tenemos en la esquina parado Como un holograma Como un holograma ¿Va a encontrar un tipo parado? Sí Ahí dobla Hasta que falleció El Finau Pirelli Y la gente Y empezaron a perderse todo Nadie llegaba a la General Paz Entonces pusieron un holograma Del Finau Pirelli Que está parado ahí Bueno Entonces todo el mundo dobla Y sale a la General Paz Justo salir Sí Bueno, veo que ahora están de moda Bueno Los supuestos homenajes A gente que está viva Sí Con estatuas De color Maniquíes Prácticamente Sí Claro Que se hacen a técnicos de fútbol A actores A jugadores ¿Y qué hacen con eso? Y son Están como Algunas Salidos de un curso De cerámica Con tres clases arriba Tiene que ponerle el nombre abajo Claro Hay que ponerle el nombre Y de pronto tiene Los brazos muy grandes Y la cabeza chiquita Claro Estuvo bien Estuvo bien Y así Como los ranchos Que dibujan en las pizzerías Sí Ahora ya no se usa tanto No El cuadro gauchesco Claro O gauchesco Lo que sea Pero gauchesco Un paisaje Y entonces había un paisano Y al lado el rancho El rancho era más chico Que el paisano Claro Y yo pensaba ¿Qué va a ocurrir Cuando el paisano Quiera entrar? No Pero señor Porque está la perspectiva El gaucho está ¿Qué perspectiva? No estaba muy logrado El paisano con un pie Arriba del techo El rancho Ahora Digo yo ¿Qué cosa más rara Que en la pizzería Pongan dibujo de gaucho? Entonces En una parrilla ¿Qué ponen? Es raro Bueno Porque en la pizzería Tienen que poner Paisajes de Italia De Italia Junto con los paisajes De gaucho En las pizzerías Antes se dibujaban Helados Pedazos de pizza Sí Todo mezclado Paisaje gauchesco Y por ahí al costado Un helado O sea Helado O si no Un flan con crema O sea Pida flan con crema Y al lado un paisano Con la guitarra Y se mezclaba Esta era una manera De hacer entrar La cultura Bueno Pero es raro Mucho no entró Después taparon Todos con cuadros A veces usted ve En las pizzerías Espejos Todo espejo Sí Y al final de un espejo Una manito Claro Que quedó Que quedó De gaucho De gaucho antiguo Una espuela Por ahí queda Pero todo lo taparon Con espejo Sí Bueno Porque ahora está La modalidad De la pizzería Pretenciosa Sí Así se llama La pizzería La pretenciosa La pretenciosa Que Que sigue siendo Una pizzería A mí me encanta Pero los tipos No se conforman Están afectados La dueña Es la tipa esta Del helado De fruto del bosque Sí De fruto rojo Y que además Hace la pizza Con fruto rojo Claro ¿Querés una pizza Con fruto rojo? Y ananá Y ananá también Y ananá también Bueno Y todo esto Son muchas Muchas Hay muchas Para eventos Concursos también Sí Búsqueda Del tesoro Una carrera De huevos Sí Ah sí Yo jugué una vez ¿Cómo entró? No señor Porque se puede hacer Con los huevos Sí O con lo que usted Tenga también Con otra cosa Usted dice El huevo en la cuchara Claro Es más divertido Con los huevos Porque Se rompen Porque se rompen Y va en la boca Porque no es que Directamente El huevo en la boca No No es el huevo en la boca Sí No Esa es una expresión No Sí Porque No sé qué va a pasar En el evento Para denotar la fatiga Bueno No Usted Coloca La cuchara Pero no Primero pone los huevos Como corresponde No, no, no Espere No, no Creo que los huevos Son al final Primero pone la cuchara Y la muerde entre los dientes Sí Y ahí le ponen Una vez que mantiene El equilibrio Le depositan Por el huevo en la punta Y después corre tan rápido Como pueda Sí Y se le cae el huevo Chau Chau qué Saludando al gerente No, por favor Que está a punto de echarnos Bueno Vamos a hacer una breve pausa Para dar comienzo Al bailongo Muy bien Y para finalizar Dos palabras bastantes Gracias Oficina Oficina Nerd Punto com Pasión por el podcast Gracias por ver el podcast